Bien, esta muestra viene trabajándose desde hace dos años a través de una investigación del rol de protagónico que tenía la mujer en nuestra civilización ancestral en el norte del Perú y recoge varios elementos iconográficos, elementos que están representados en los cerámicos de una forma geométrica y aquí están representados de una forma más orgánica, más conceptualizados para poder que las personas vean que el arte no es una copia fiel de lo que están nuestros accesos sino una reinterpretación y de esta manera propongo a través de estudiar el fenotipo de la mujer costeña del norte y plantear una forma de comunicar estos elementos iconográficos, que no solamente se vengan a los museos de una forma muy rígida, muy hierática, aquí trato de que sean más orgánicos, más cercanos al público. Usted también en esta obra de arte ha resaltado lo que es de la región Lambayete. Es básicamente todo lo que es nuestra región Lambayete. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en nuestra civilización Lambayete, los elementos, esta dualidad que se va a ver constante, ahí ven al fondo un ser mítico dorado y también hay un ser mítico plateado, esa dualidad que en la parte de la construcción artística antigua, moche, Lambayeque, se construía a partir de la dualidad y también de la cuatipartición de los elementos. Entonces, eso lo vamos a ver acá, esa constante construcción. La misma forma de construcción que hacían los antiguos moches, he tratado de plantearlo acá, lo que varía es la parte iconográfica, ellos planteaban de una forma geométrica, yo lo planteé de una forma orgánica.